Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelve a caer sobre la piel del que va esperando por nacer, no estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me alejen más de ti. Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno, que no puedo resistir. La noche sin ti, la mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás. No estás aquí, solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared. ¿Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí? Y se apaga la luz. Y me siento solo con mi voz, no descubro cómo sucedió perder tu amor. Todo lo que nunca más veré, cómo se me muda el corazón, cómo volver. Si tuviera la oportunidad, en aquel minuto reparar, me no caeré. Si quedaran rastros a seguir, una huella que no es desde abril, perdiéndose en la sombra del ayer. Y me siento solo con mi voz, no descubro cómo. Cómo sucedió, cómo sucedió perder tu amor. Todo lo que nunca más veré, cómo se me anuda el corazón, cómo volver. Si tuviera la oportunidad, en aquel minuto reparar, me no caeré. Si quedaran rastros a seguir, una huella que no es desde abril, perdiéndose en la sombra del ayer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!